Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Manuel Heredia Quiero darte la bienvenida a esta serie que estamos levantando Con el tema, ejercitando tu espíritu Es un tema que el Espíritu Santo pues ha puesto en mi corazón Para compartirlo y bendecir millones de almas a nivel mundial Y este, ¿por qué hablar de ejercitando tu espíritu? Hablar de ejercitando tu espíritu es por ver la debilidad que hay O la flaqueza que hay espiritual en muchas personas Ya que muchas personas últimamente se les está haciendo muy difícil Lo que es el crecimiento espiritual, lo que es permanecer firme en la presencia de Dios Lo que es buscar a Dios constantemente Y veo que esto es una gran batalla, es una gran lucha Uno de los paisajes bíblicos que me llama la atención Con el cual quiero darte la bienvenida hoy en este primer capítulo Es en el libro de Santiago capítulo 4, verso 8 Y es que aquí en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 8 El apóstol Santiago habla y dice Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros Me doy cuenta que una de las guerras grandes Una de las batallas poderosas que estamos librando en nuestro día a día Es acercarnos a Dios Acercarnos a Dios no es tan fácil ¿Por qué? Acercarnos a Dios conlleva oración Conlleva separarnos, apartarnos Y aún abandonarnos O dejar ciertas cosas que son de nuestro agrado Y el apóstol Pablo dice Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros ¿Por qué es una gran batalla? Porque siempre vamos a tener un compromiso Que nos va a decir No puedes, hoy tienes que hacerlo después Porque es una gran batalla acercarse a Dios Porque siempre vamos a tener un pequeño obstáculo Quizás una pequeña discusión Quizás un pequeño problema que tuvimos en el camino Quizás un pequeño percance que encontramos con alguien Y esto nos limita Y decimos Ya no podemos acercarnos a Dios Porque nos pasó esto y lo otro Pero cuando yo leo el paisaje del apóstol Pablo Cuando dice Acercaos pues a Dios Me doy cuenta Que lo que Dios o el apóstol Pablo Está haciendo aquí Guiado por el Espíritu Santo Es una acción de reto Lo que el apóstol Pablo está haciendo Es un reto con el creyente Le está diciendo Para acercarte a Dios No será fácil Tú vas a tener muchos obstáculos Vas a tener muchas oposiciones Vas a tener muchas batallas Pero por encima de estas batallas Por encima de estas oposiciones Acércate a Dios Por encima de los obstáculos Acércate a Dios O sea, está hablando De que tienes que acercarte por encima de todo Si quieres ver la gloria de Dios Tendrás que hacer las cosas por encima de todo Por encima de las oposiciones Por encima de las contrariedades Por encima de las batallas Vas a tener que atreverte Vas a tener que arrebatar Vas a tener que despertar Que fortalecerte Dice Acercaos pues a Dios Y Él se acercará a vosotros Cuando tú venzas Oye, escúchame bien Cuando tú venzas El obstáculo De acercarte a Dios O sea, o de vencer Con tus oposiciones Para acercarte a Dios Entonces Dios Se va a acercar a ti Y cuando Él se acerque a ti Todo lo que te hace la guerra Saldrá corriendo Lo que te toca a ti Lo que me toca a mí Es acercarnos a Dios Cuando nos acerquemos a Dios Él se acerca a nosotros Y todo lo que son nuestros enemigos Saldrán corriendo Yo te aseguro a ti Que si vences con esta primero Lo demás será pan comido Te lo vas a comer con pan Así que Dios te bendiga Dios te guarde Acércate a Dios Y vas a ver la mano benéfica de Dios Acercándose a tu favor Te invito a que compartas este video Y de altemano te doy gracias Por suscribirte a mi canal Gracias a ti que estás apoyando A nuestro ministerio Y a ti también que todavía no te has suscrito Muchas gracias porque ya sé Que lo vas a hacer Gracias por suscribirte A nuestro canal Que Dios te bendiga Dios te guarde Comparte esta palabra Será de gran bendición Para miles Y seguimos esperando Sus testimonios También te digo que Puedes dejarme tus comentarios Que área de tu vida Estás trabajando Se te ha hecho muy difícil Levantarte Se te ha hecho muy difícil Permanecer Con que área de tu vida Estás peleando Y el próximo video Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Enseñándote Conforme a la palabra Cómo debes pelear Con esa batalla Así que déjanos tu comentario Dios te bendiga Dios te guarde Y comparte Bendiciones Dios te bendiga Gracias por ver el video